¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro... Ya los extrañaba, ya extrañaba estar aquí con ustedes en este set que es el mismo de siempre pero que pues extraña, ¿no? Extrañaba estarlos viendo a los ojos, a ti, a ti que quieres aprender algo nuevo el día de hoy, te estaba extrañando y pues bueno, el día de hoy les tengo un video que ya les había prometido desde antes y no se los había cumplido. Disculpenme mucho, pero es que he tenido mil cosas. De hecho, el amigo de Instagram, siempre se me olvida tu nombre amigo, pero aquí está tu nombre, aquí está tu nombre me prestó sus bocinas, me dijo Chucho, necesito ayuda, necesito de tu ayuda porque quiero convertir estas bocinas a unas bocinas para la computadora, pero el problema es que cuando las conecto, o sea, hice un cable hechizo pero cuando la conecto a los audífonos se escucha muy bajo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, si tú nada más vienes por el tip, por saber qué haces, déjame decirte que lo que tienes que hacer es comprar un amplificador y ya, si quieres irte, adiós. Pero si tú quieres aprender verdaderamente a cómo hacerlo, quédate porque te voy a enseñar a acomodarlo y saber cómo se hace y sobre todo, qué amplificador tienes que comprar. Pues bueno amigos, la verdad es que estas bocinas y en general todas las bocinas vienen con un cerebro vienen con una cajita que les da un poco más de potencia que además manda la señal de audio y pues con eso ya son suficientes para que las bocinas funcionen. Tienen cables como estos, como estos, miren, aquí está la GoPro, como estos. Estos cables son de bocina y estos bocinos, estos cables son los que vamos a utilizar para ensamblar bien nuestro coso, nuestro ambiente bocinero. Primero que nada, esto se necesita porque si no las bocinas van a tener muy poca potencia para escuchar y se van a escuchar muy bajas. Entonces realmente yo les recomiendo que busquen un amplificador más o menos que les convenga. Hay amplificadores que ya tienen hasta Bluetooth, hay amplificadores que se conectan directamente. Hay mucho tipo de amplificadores y depende bastante de tu presupuesto. Por lo que yo te digo, primero revisa dos cosas. Hay dos cosas que tienes que revisar, muy importantes. Si te fijas, a ver, deja que le dé la luz. Si te fijas, aquí hay dos numeritos. Bueno, hay varios, pero aquí tenemos dos. Primero tenemos la potencia, 3 watts. No sé si 30 watts, no sé si alcancé a ver, no sé si alcancé a enfocar, pero dice 30 watts y abajo dice 6 ohms, la impedancia. Esto es importante porque es lo que rige el funcionamiento de las bocinas. Y si tú no lo respetas, puede ser que o dañes la bocina o dañes el amplificador o peor aún, dañes tu computadora o lo que sea que estés conectando ahí. Entonces tengan mucho cuidado y traten siempre de respetar los lineamientos que tienen sus bocinas. En este caso, pues nosotros tenemos que dice 6 ohms y 30 watts. ¡Se cayó la GoPro! En este caso, yo busqué en Amazon cuál era la mejor opción para este proyecto y encontré este pequeño de aquí. Este realmente es muy sencillo, tiene 3 dimmers. Por un lado tenemos el del bajo, por otro lado tenemos el del volumen y por otro tenemos el del treble. Este amplificador tiene una impedancia de 2 a 8 ohms. Entonces este nos sirve perfecto para que no vuele las bocinas. La potencia realmente es la potencia máxima que soportan las bocinas. Entonces, obviamente esto no va a subir el voltaje hasta 30 watts. Entonces esto es más que suficiente. Ahora, ¿cómo se hace? Pues empecemos a hacerlo. Es hora de la manualidad. Primero que nada tenemos que ubicar cuál es nuestra bocina izquierda y cuál es nuestra bocina derecha. Ahora, estas no están marcadas por lo que veo. Entonces vamos a marcarlas nosotros. Yo quiero que esta sea la bocina de la izquierda y esta es la bocina de la derecha. Así, así de simple. Entonces, en el amplificador yo tengo que encontrar cuál es R de right, derecha y L de left. Entonces, aquí le están al revés. Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener ya nuestro cable listo. Este es un cable de bocina por lo que es importante que ya los tengamos bien pelados de las dos puntas. Yo ahorita los voy a pelar. Nota mental. Necesitamos un cúter. Pues sí, güey, no mames. Ya tenemos uno aquí, un cable con las dos puntas peladas y tenemos el segundo cable con las dos puntas peladas. Ahora, si tú dices, Chucho, es que yo no sé nada de electrónica. Yo no sé qué pedo. Yo no sé esto qué. Yo no sé cómo se conecta. No te preocupes. Esto es muy sencillo. Si te fijas, nuestros cables tienen dos colores. O por lo menos están marcados de dos maneras. Por lo general, el que es rojo es el positivo y el que es negro es negativo. Puede el rojo ser azul, verde, etcétera, etcétera. Pero siempre el que es negro es el negativo. Qué feo que el negro sea el negativo, ¿no? Qué horrible. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si te fijas, tiene pestañitas que simplemente puedes bajar y subir. Por lo general, los amplificadores vienen de esta manera. El rojo, pues es el positivo, entonces conectamos el positivo al rojo. Y el negativo es el negro, entonces lo conectamos al negro. Es importante que mantengan siempre esta polaridad porque de otra manera pueden arruinar las bocinas y no queremos eso. Después, lo que vamos a hacer es literalmente llevar esta misma polaridad a la parte de atrás de nuestras bocinas. En este caso, esta bocina, el rojo positivo, positivo, parece que tiene como una bonita ahí. Tal vez no funciona en burros. Ahí está. Positivo y el negro que está marcado. Ya, listo. Ahí están. Espero que se vea en la GoPro porque si no, ya valió madre. Eso ya tenemos, por lo tanto, nuestra bocina del lado izquierdo, que es el R aquí, pero bueno, sabemos que es el lado izquierdo. Y el lado derecho lo ponemos, ojo, cuando ustedes los pongan, cuando coloquen realmente sus bocinas, es importante que las tengan bien posicionadas y bien orientadas porque si no, lo van a escuchar medio raro. Entonces, bueno, positivo con positivo, hacemos el mismo proceso que hicimos, pero a la inversa. Esta vez para la bocina del lado derecho. Segúrense que los cables entren lo suficiente como para que hagan una buena conexión porque si no, de otra forma, pues se va a escuchar un poquito raro o si incluso puede escuchar un poquito bajo. Bueno, listo. Ahora está, ya está aquí. Ahora, ¿qué falta? ¿Qué falta esto? Pues si es un amplificador, obviamente, pues necesita electricidad para amplificar, ¿no? Entonces, por lo general, estos vienen solicitando una conexión a la corriente de 12 volts. Esta entrada es muy fácil conseguirla, sobre todo porque esta entrada viene en las cositas chinas, en las cositas chinas que compramos. Por lo general, es la misma que carga las cosas y como ven, pues yo utilizo ese tipo de iluminación LED, la china. Entonces, a mí me sobraba este que es una conexión de 12 volts vía USB. Entonces, lo que vamos a hacer es conectarlo aquí y lo conectamos a un cubito de los de USB normales. Hago una pausa rápidamente para evitar confusiones. Los cuadritos, por lo general, tienen salidas a 5 volts. Sin embargo, este cable tiene un pequeño transformador que lo convierte a 12 volts. Y listo. Como vemos, ya está encendido. Ya encendió su foquito. Y está listo para funcionar. Entonces, ahora, ¿qué sigue? Lo que sigue es muy simple. Nosotros vamos a llevar este set a donde tengamos nuestra computadora. En este caso, yo voy a utilizar mi laptop. lo que vamos a hacer es, como es un amplificador estéreo, es necesario que tenga estas entradas, estas entradas de L y R, estas de RCA, que son prácticamente estas dos. Estas. Entonces, lo que sigue es buscar la forma de conectar esto vía auxiliar. No sé, un 3.5 que es como todos los que venden siempre. Entonces, hay dos maneras. Venden este tipo de cables en donde es el RCA y la entrada auxiliar o también, también los venden que es este otro tipo de cable que es literalmente la salida auxiliar, la entrada auxiliar y la salida RCA o que es lo que justo necesitamos ahorita. Entonces, vamos a volver a respetar la polaridad. Rojo con rojo, blanco con blanco, casi lo hacía al revés, pero no. Entonces, ¿escuchan? ¿escuchan? Voy a poner a ver si se escucha esto. Eso quiere decir que ya hay señal y ya hay pues una buena conexión. Entonces, nosotros vamos a proceder a conectar nuestro cable a la computadora. Me equivoqué de lado. Listo. Y para probar que funcionamos, pues bueno, vamos a escuchar una hora feliz. ¿Cómo no? Ya quedó. Y nosotros aquí podemos ecualizarlo un poco. Podemos subirle o bajarle el trago. Subirle el bajo. Incluso podemos subir un poquito más. Y listo. Ya quedó completamente listo nuestro setup para convertir un par de viejas bocinas en bocinas para tu computadora. Y de esta manera se queda, siempre se queda ahí. De hecho, si se fijan, tiene como una forma, una montura para que tú lo pongas debajo del escritorio, lo atornillas debajo del escritorio y de esa manera tú puedas estarlo ahí modificando. Yo les aconsejo que el volumen siempre quede al máximo. El bajo a la mitad a menos de que te guste mucho el bajo. El treble siempre a la mitad o si es posible pues en cero. Si se fijan es 10 menos 10 entonces pues aquí a la mitad está en cero. Entonces, y de esta manera ustedes ya pueden controlar completamente el volumen desde la computadora sin tener que estar moviendo tanto de este lado. Esto sí, es importante que lo apaguen y lo enciendan cada vez que lo van a utilizar porque si no se puede llegar a quemar. ¿Ok? Y es todo amigos. Muchísimas gracias por ver otro video. Espero que les haya servido muchísimo. Si tienen alguna duda si tienen un set 2.1 que es decir dos bocinas izquierda y derecha más un bajo necesitan otro tipo de amplificadores y esos son un poquito más difíciles de conseguir. No son tan baratos pero igual hay. Entonces, amigos, espero que les haya servido muchísimo este video. Les mando un abrazo y un besote. Muchísimas gracias por verlo. Pues nada, vamos a seguir subiendo videos y espero que te suscribas y que si estás viendo esto y no estás suscrito te dé culpa fea porque apenas somos 200 y queremos ser más para que esto pueda funcionar. Nos vemos. Yo soy Chucha Chancla. Un beso. Hasta allá. Ay, mis lentes. Chingao.